doble arco iris hermoso pocas veces se ve un arco iris que ademas de hermoso esta completo y podria decirse que casi son dos arco iris se ve ligeramente otro del lado izquierdo y miren esto se ve completo el arco iris de norte a sur de sur a norte y 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 con esto mi cosecha y 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